Bueno, tomarse un mate y estar en una mesa como esta, mesa de debate, última noche en la que se pueden los candidatos expresar libremente, ha venido Lichi Escarlato. Yo le digo Lichi porque no me cabe decirle José Luis ni nada, pero yo le digo por Lichi. Y ha venido el intendente también. También, también. Se ha venido completo el tipo esta noche, completito ha venido el equipo. Así es, Lichi, ¿cómo venimos? Últimos metros. Te puse con esa carrera del hipódromo, ¿viste? Últimos metros. Realmente muy bien. ¿Cómo viene todo? Muy bien, muy bien. Los que van a estar contentos son los vecinos, ya mañana a las 8 de la mañana empieza a descansar de todas las publicidades, ¿no? Pero bien, bien, muy contentos, realmente ha sido una experiencia muy linda la campaña, nos ha permitido una vez más estar en contacto, en comunicación, redoblar toda la red de relaciones que uno ha trabajado durante años y que nos permite ahora ir detectando todas las cuestiones nuevas, las iniciativas. Yo realmente creo que lo que te dije en entrevistas anteriores, cuando lo compartimos inclusive en radio, de que en esta nueva etapa que uno quiere volver a ser legislador departamental, realmente ratifico una y mil veces que el camino correcto de trabajo es junto a la comunidad regional, con todos los intendentes, con todos los jefes comunales de todos los signos políticos, con las fuerzas vivas institucionales, porque las instituciones son una fuente inagotable de iniciativas, de ideas, de propuestas, que se van cristalizando y se van llevando a cabo. Por ejemplo, hoy en Río Tercero conversábamos con un periodista que me hacía una entrevista. De una iniciativa, de estas vueltas que yo te comenté inclusive, y lo compartíamos con Jorge en la charla, de un café en el Centro Comercial de Río Tercero. Che, viste con el tema del tránsito, lo que es Río Tercero, Alma Fuerte, la complejidad, la sobrecarga, qué bueno si pudiéramos hacer una autovía, el ida y vuelta que teníamos con ellos. Lo llamo a Chiaret y le digo, Juan, vos sabés que la Autopía Río Tercero, Alma Fuerte, sería una obra magnífica para complementar esta obra que de la Sota está haciendo desde la capital cordobesa hasta la capital alterna de Río Cuarto. Y Río Tercero nos queda bien conectado si la conectamos a la autovía, porque de esa manera también le damos una salida a todo el sector de Tancachafoteringen y mismo Hernando, conectándolo para aquel lado con la circunvalación total que le vamos a hacer a la ciudad de Río Tercero. Y bueno, y Schiaretti le encantó, lo estudió, y ya ayer tuvimos una conferencia de prensa que participaron los intendentes del departamento, que estuvo el intendente Alberto Martino de Río Tercero, el intendente Adrián Escorza de Alma Fuerte, vino el ministro de Obras Públicas, Manuel Calvo, con el anteproyecto de lo que es la autovía de doble carril, con el cemento al medio, viste, el divisor, que le llaman Jersey, iluminada completa, y la ciclovía, para poder también conectar las dos ciudades. Y esa propuesta ya cristalizada, en 45 días se hace el llamado a licitación, que se va a hacer ahí en la ciudad de Río Tercero, y a fin de año, y Dios mediante, se empieza a trabajar. Y esto en el marco de un gobierno... ¿Y la autovía Córdoba-Río Cuarto cómo está? A full, están trabajando... ¿A la altura de...? ¿Dónde está eso? Y ya, hasta despeñaderos, ya prácticamente ya está toda. Y después hay varios tramos que hasta Alma Fuerte se está llegando con varios tramos que están muy avanzados. Yo estimo que para fin de año, cuando de la Sota finalice su gestión de gobierno, va a estar en gran parte, no sé si toda, pero gran parte va a estar hecha. Esa sale en Río Cuarto. Claro, une Río Cuarto con Córdoba Capital. Y bueno, para nosotros, para Tercero Arriba, hacer esta conexión, ha sido una cosa importante. ¿Y qué es lo bueno? Que es un gobierno comprometido que toma una iniciativa de una campaña electoral y la ponen en marcha ya ahora. Y eso es lo bueno. Y esto nació desde una institución que le elevamos la propuesta a Schiaretti. Y Schiaretti se la transmitió de la Sota, de la Sota le dio instrucción al Ministro de Obras Públicas, que ya ayer estuvo trabajando en el tema y que realmente los intendentes de Río Tercero y Alma Fuerte, junto que Jorge nos acompañó también, estábamos todos muy contentos. Porque eso hace a la logística del desarrollo del movimiento de nuestro departamento para ser competitivo, para tener mayores posibilidades. Así que esta campaña ha sido muy buena. De parte nuestra ha habido un trabajo respetuoso, cordial con todo el mundo. Nos ha permitido elaborar muchísimas cosas que queremos llevar adelante. Y ahora en esta recta final lo que más necesitamos es el respaldo, el apoyo de la gente para poder llevar a cabo toda esta iniciativa. Uno dice, la gente habrá aprendido a votar en esta boleta única, acá tengo la boleta única, yo digo, la gente entendió el mensaje, parecería que sí. Ustedes hacen una fuerte apuesta, lógicamente, a la lista completa. Claro, nosotros justamente planteamos el voto de lista completa por una realidad, no sólo de la practicidad que uno, buscando la foto del candidato a gobernador, al lado está el casillero en blanco donde hacemos el tilde y marcamos la lista completa. ¿Por qué? Porque queremos que esté el equipo completo de ese gobernador. En este caso, Juan Esquiareti tiene que estar acompañado por nosotros, que somos parte de su equipo y que vamos a trabajar y defender a nuestra región, pero muchísimo, con el compromiso que nos ha caracterizado, y ahora con cuatro años que estuvimos fuera de la gestión y nos permite haber tenido una mirada de las cosas que tenemos que hacer y de qué manera y cómo mejorar. Y es en ese sentido que estamos justamente, nosotros le decimos en todos lados, que en el séptimo renglón, la séptima fila, ahí está la cara de Juan Esquiareti, nuestro candidato a gobernador, y en el casillero contigo al lado puede votar. Esto está sobre la línea negra, usted ve la columna color negro, que resalta, y en la parte gris de la boleta, en la parte del costado, que ahí los televidentes lo están viendo, es para votar de manera separada. En ese caso, vos querés hacer cruces a candidatos de manera distinta, querés elegir un candidato departamental, candidato de la lista sábana, tribunal de cuenta, distinto, son las opciones que tiene la gente. Nosotros, naturalmente, apuntamos a esta iniciativa de la lista completa, que está en la zona de color negro, donde nosotros, ahí estamos llegando bien, creo, ¿no? No voy a enseñar a vos. Otro, se va a arruinar a vos. A ver, sí, vamos a espiar. Acá está. Acá está. Entonces, justamente, ahí tenemos la imagen de Juan Schiaretti, y al lado, claro, en el século de renglón. Sí, sí. Exacto. Y ahí está la foto de Juan, y al ladito, está al lado de la foto del casillero blanco, donde podemos hacer el tilde, que va a permitir votar el equipo completo. Y fue muy ético, Lich. Yo pensé que le iba a tapar con el dedo agua. No, 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 de ninguna manera, ¿sabés qué respeto? No, y ustedes vienen a hacer la de ustedes, hermano. Nos respetamos nosotros. Mirá, yo dije así, miércoles para uno, jueves para otro, ¿cómo es? Martes, miércoles y jueves. Hubo una noche para cada uno. Y bueno, esta noche te toca a vos, así que... No, no, pero... Pero vos sabés que nosotros en eso siempre hemos tenido una política muy respetuosa con todos los candidatos, con todas las fuerzas políticas. ¿Sentís, sentís que...? ¿Por qué...? Uno, ¿sentís que jugás limpio? Sí, absolutamente. Porque fue, a ver, yo he sido candidato muchas veces. Gracias a Dios tuve la oportunidad de representar a Unión por Córdoba, al Partido Justicia. ...apelar a la descalificación de nadie. Y pueden ver los archivos de mis pasos por radio, por televisión, por... ...eso. Porque yo siempre tengo una visión positiva de las cosas, creo que las cosas tienen que hacerse para mejorar, para construir, para superarse, para hacer las cosas mejor. A mí me gusta competir subiendo el nivel de competencia, no en... ...para nada. Y a nosotros nos provoca un desgaste fenomenal. Entonces, mientras a mí me tiran tiros diciéndome un montón de cosas, hasta dicen cosas familiares, porque los has escuchado, vos, ¿me entiendes? Distintas cosas, tratando de descalificarme, yo no contesto ese tipo de agravio, yo sigo trabajando como lo hago siempre, yo siempre no tuve necesidad de criticar a nadie, simplemente les cuento lo que quiero hacer yo. Yo quiero trabajar por el departamento tercero arriba, quiero comprometerme con todos los vecinos de todos los pueblos de la región, trabajar mucho con la gente de Hernando, con los intendentes, con los jefes comunales, de todos los partidos políticos. Y ese compromiso, hacerlo tratando permanecer... ...que se hace en el departamento, en todo lo que es las instituciones que tanto luchan, con nuestro gobierno provincial, y seguramente con el gobierno nacional en la etapa que viene, porque van a venir tiempos de cambio, seguramente. Y va a haber una Argentina distinta, en la cual nosotros confiamos que Córdoba va a ser incorporada e incluida. Schiaretti gana, bueno, las encuestas dicen que gana Schiaretti, pero digo, gana por mérito propio, gana porque lo arrastra de la sota con su último gobierno, gana porque hizo él un buen gobierno en su gestión, ¿qué evaluación hacen ustedes? La consideración que tengo al respecto es que Juan Schiaretti ha tenido un trabajo importante en los años que ha tenido la responsabilidad de gobernar. No hay pueblo, no hay ciudad que se vea obras y realizaciones que ha hecho Unión por Córdoba. Hemos trabajado de manera responsable, recuperando muchas cosas que se habían perdido y hemos puesto a Córdoba en un lugar muy importante de desarrollo y de crecimiento. Eso la gente lo valora. Y con respecto a Juan Schiaretti, ha sabido reconocer que los cuatro años que él fue gobernador, en esos cuatro años, ha hecho un trabajo muy bueno, muy importante, se plantó a defender, porque tenemos que hacer memoria, cuando nos querían llevar puesto a todo lo que era el sector agropecuario, a toda la... ...que Areti se plantó como gobernador a defender y defender a nuestra Córdoba en aquel momento. Y entonces esas cosas tienen un valor, la gente lo recuerda, la gente se acuerda siempre de las cosas lindas, pero también se acuerda cuando estaba mal, cuando estaba en situaciones difíciles. Quienes tuvieron firme y quienes siendo gobernantes se la jugaron, ¿sí? Porque hay otros gobernantes que eran de municipalidades que a lo mejor se la jugaron en favor de Cristina, dejando de lado al sector de la industria metalmecánica y haciendo obediencia debida a los mandatos nacionales para lograr algunas obras, algunas cosas que le venían bien, me entendía, a sus pueblos. Pero eso no era tener la dignidad de defender a nuestra Córdoba como nosotros queremos. Entonces creo que es eso lo que le ha permitido. Por un lado, la gestión que llevó Unión por Córdoba durante estos años que la gente la ha valorado mucho, de manera correcta. Y por otro lado, que Juan Schiaretti es un candidato que ha demostrado una capacidad de gestión los cuatro años que fue gobernador, que en este tiempo ha renovado sus fuerzas para poder ofrecer una nueva propuesta a Córdoba y que ha dotado a la fórmula de gobierno de Unión por Córdoba de un candidato a vicegobernador que se preparó para ser vicegobernador, como es el caso de Martín Yargora, que ha sido dos veces intendente en la ciudad de San Francisco, un exitoso ministro de Industria en la gestión de José Manuel de la Sota y es un joven con una dinámica realmente importante que suma y aporta mucho a lo que va a ser la gestión de Juan Schiaretti. ¿Cuántas localidades tiene el departamento? 17, exacto. De las 17 localidades, ¿cómo estás ubicado? Porque con algunos intendentes te he visto en reuniones, uno más o menos sabe, ¿no es cierto? Hay algunas municipalidades que a lo mejor no te van a responder, pero digo, de las 17, ¿cuántas crees vos que... Ojo, porque una cosa es decir que la municipalidad, el intendente te acompaña y otra cosa es que te acompaña el pueblo. Exacto. Bueno, bueno, los intendentes tienen una gran injerencia. Jorge Yamul, usted este domingo, lógicamente, ¿manda a votar a Lichi? Seguro que sí. Ah, porque ya nomás tapamos el pozo. No, ya vamos con la topadora, tapamos todo y termina todo. Es sin lugar a dudas la fórmula mejor preparada, la de Schiaretti, un poco como decía Lichi, la trayectoria y la experiencia que tiene Juan y la fuerza nueva que le aporta Martín a nivel provincial y lógicamente a nivel local con Lichi y con Laura, que también está en el puesto número 2 de la lista sábana, que bueno, sin lugar a dudas también estará ocupando un lugar en la única medial de la provincia, defendiendo a nuestro departamento. Nunca te preguntaste por qué Hernando tiene, no digo privilegio, pero por qué tiene esto, Hernando, candidato a legislador provincial, candidato a legislador departamental. Yo digo que en cualquier momento sale un gobernador de Hernando. Esperemos que sí, esperemos que sí. Porque realmente hemos tenido desde hace muchos años. Bueno, en el caso de Lichi es una persona que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Creo que no hay nadie que conoce el departamento, las necesidades del departamento como lo hace él. Y creo que es un lugar que lo tiene muy bien merecido, el hecho de representar a nivel departamental al tercero arriba. ¿Te sentís? ¿Y de Schiaretti? Porque te veo con ellos muy... No, siento que... ¿Sabés qué siento? Que es valorado el esfuerzo y el laburo que le hemos puesto tantos años. El trabajo comprometido que hemos tenido. Que nos hemos mantenido siempre en una misma línea política pero siempre hemos sido leales a nuestros pensamientos y a nuestras convicciones. Que hicimos de la función pública un trabajo responsable y un trabajo... ...para una persona que es un gobernador, como el caso de José Manuel de la Sota, o una persona que fue gobernador y quiere volver a hacerlo. ...honesto con intendentes que trabajan por su pueblo y también con legisladores o representantes políticos que lo hagan quedar bien porque son responsables a la hora de hacer las cosas. Entonces en ese aspecto creo que yo tengo la satisfacción de saber que a veces cuando uno camina, camina, anda, lucha, lucha, y a veces te parece que nadie lo ve, nadie lo valora, pero hay un momento determinado en que las cosas se ordenan y sí es reconocido. Entonces por eso, a ver, el hecho de que haya recibido el respaldo de la totalidad de los intendentes de Unión por Córdoba del departamento, de la totalidad de los ex 7 de Unión por Córdoba, de la totalidad de los ex intendentes, del 80% de los presidentes de partido del departamento tercero arriba, de los presidentes del partido justicialista, de los principales gremialistas del departamento que me han apoyado. Me llamó la atención lo de Martino, estuve viendo hoy un video, anoche estuvieron allá, ayer estuvieron allá. Ayer con Schiaretti presentando la autovía. Pero yo vi una partecita del discurso y te dio la bendición a vos, te van a sacar los pocos pelos que le quedan a Martino. No, Alberto lo que dijo, Alberto lo que dijo, que bueno, que este próximo domingo seguramente él estaba convencido que como hombre del radicalismo que es, y por el trabajo político que viene haciendo, que Schiaretti iba a ser el próximo gobernador y que yo... ...mucho por el departamento, porque va a ser el próximo legislador. Me honró mucho porque es un hombre, Alberto Martínez, es un hombre de la Unión Cívica Radical que trabaja mucho. El flaco trabajó muy mucho. Ha hecho mucho. Y bueno, y eso a mí me llenó de orgullo, viste, porque en definitiva que una persona de la figura del intendente Río Tercero que se exprese públicamente de esa manera, delante de toda la prensa, de todos los dirigentes, del propio Juan Schiaretti que estaba presente, fue muy satisfactorio y lo valoro muy mucho. Y eso es lo que hablamos siempre, gringo. Es lo que hablamos del trabajo conjunto en la comunidad regional, codo con codo, y luchar. Las competencias son las electorales en estos días y para. Después hay que ponerse a laburar por la gestión y eso es lo que venimos comprometidos a hacer, ¿no? Bueno, vos pensás que la gente que responde al Frente para la Victoria, de todos los intendentes que responden para el Frente para la Victoria, ¿no hay alguien que va a sacar algunos votitos aparte para vos? No, no, no. Yo respeto ese trabajo. Porque, a ver, las elecciones son, cada una son puntuales. Cuando se elige intendente... No, no, pero yo te pregunto esto, concretamente. ¿Vos pensás que ninguno de esos intendentes va a sacar alguno de su montoncito para el liche? No, no sé. Yo te digo que no estás bien informado. Bueno, muy bien. Voy a cambiar de tema, ¿no? Si no, voy a meter la pata. Voy a meter la pata y no quiero. Pero quedate tranquilo que hay algunos que van a sacar un montoncito aparte. Si algún compañero quiere hacer eso, yo lo agradezco mucho. Bueno, yo no lo voy a decir por razón obvia y ética, ¿no? Ojalá que sea así. Pero sé que hay algunos que están haciendo un montoncito aparte para vos. Bueno, digo, Lichi, ¿qué perdiste y qué ganaste en esta vida política? He podido ganar muchísimas cosas. He podido conocer muchísima gente, he podido crecer en lo personal. La política me atrapó al punto tal que mi profesión de arquitecto quedó guardada desde el año 99. Con mi familia, mis padres, un esfuerzo gigantesco para que yo estudiara, para que fuera arquitecto. Dos años y medio ejercí la profesión y fue cuando entré de senador. ¿Nunca te lo recriminó tu viejo? No, jamás, jamás, jamás. Porque ellos me ven feliz haciendo lo que hago. Entonces para un padre siempre lo bueno es ver a los hijos felices. Y bueno, ellos han entendido que mi pasión es esta. A mí la arquitectura me sirvió para tener una mirada distinta de cómo hacer las cosas y cómo realizarla. Cada profesión te firma, te hace un molde. Entonces a mí el ser arquitecto me abrió la cabeza de una manera distinta que me ha permitido encarar la política del modo que lo he hecho. Y lo hago con pasión. Entonces esto me ha permitido ir conociendo gente, conociendo, madurando, haciendo relaciones y por sobre todas las cosas ha permitido a veces tener esa satisfacción de que cuando uno hace algo... ...escuela y pena aquí en Hernando. Y la veo a la escuela. Yo recuerdo cuánto peleé y esa fue una obra que logré traer yo cuando era legislador en su momento para que se hiciera en Hernando. Y así cada cosa que vos viendo cuando vas por la ruta y decís, che, esta ruta, cómo peleamos para hacerla. Cuando hago la circunvalación a la ciudad de Oliva. Y digo, pensar que tuve que... Hasta por televisión de Oliva en directo desde el Consejo Deliberante defendí el proyecto ese que había llevado para que se hiciera la circunvalación. Cada cosa que vamos haciendo, uno lo disfruta. Como cada intendente cuando desde la tranquilidad ve algo que ha realizado, que la gente lo valora y que dice, qué bueno, qué satisfacción. Esas cosas son todo lindo. Cuando vos sabés que podés tender una mano solidaria para dar una respuesta a un problema que algún vecino tiene. Y dar respuesta a toda la comunidad en general cuando hacemos cosas con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, que alcanza a todos. Y naturalmente uno lo que pierde mucho en todo esto es el tiempo con la familia. El tiempo con la familia es lo que más duele porque en definitiva uno está poco, porque la responsabilidad hay que asumirla, hay que cumplirla y hay que estar en todos los lugares que hay que estar. Y en ese aspecto veo crecer a mi hija tanto y tan rápido, tan... De la otra campaña que tenía meses y la traje con el brazo, acuérdela del 2003, que cerramos al igual que hoy, un día como hoy. Casi alta como yo. No te pasas facturas. Y a veces me dice, papi te extraño, pero sé que sos feliz con lo que haces. Entonces, el acto de Río Tercero, cuando me encuentro con la Estefi y me abraza y me dice, estoy orgulloso de vos. Son las cosas que... Bueno, pero Lichi, a ver, estas cosas son también motivantes. Porque que esté, yo te lo dije la otra vez, que esté tu hija enfrente del escenario, que esté tu esposa, que esté tu papá y tu mamá. Porque Griselda y tu hija son parte de tu familia directa, son tu familia, son jóvenes y para ellos este es un trabajo más. Como a mí me tienen que bancar en mi casa con el tema de la radio y la televisión. ¡Otra vez te vas! Sí, me voy otra vez. Cada lugar que uno va, estás ahí trabajando. Claro, pero por el otro lado, ver a los viejos ahí, a mí me emocionó. A mí me emocionó porque yo digo, mierda, son de fierro. Son momentos muy especiales y realmente uno recala siempre lo mismo, viste. Da vuelta, da vuelta y la familia, la familia. Esa es la cosa más linda de la vida y que de pronto, yo siempre digo, viste, o sea, yo quiero que mi hija pueda andar por la calle con orgullo. A mí me emocioné, me emocioné, ya no me emocioné, 주 me emocioné. Le digan cosas porque su padre es político, entonces uno labura todos los días con responsabilidad, con honestidad, para que los hijos justamente se... ...pena tanto esfuerzo en educar, en criar a un hijo, y que uno pueda decir a la familia con toda tranquilidad que lo que hacemos lo hacemos apasionadamente. Todas las pilas, todas las ganas, y bueno, y ese reconocimiento familiar es lo mejor, es lo máximo. Además son los que lo padecen, ¿no? Porque ustedes viven en la ruta, viven en el aire, viven... Es así, la gente por ahí no lo entiende, pero... La otra noche venía viajando de James Cry, una noche de estas noches de niebla terrible, era la una y pico de la mañana, y cortando clavos, decí, puta, que llegué bien, ¿viste? Sí, sí, sí. No, y uno piensa, ¿eh? Yo, vos sabés que yo a veces cuando se cierra la noche así en la niebla, pienso tanto de la gente que anda en la ruta, ¿no? Y si anda algún ser querido, bueno, siempre te toca... Son, de alguna manera, riesgos que se corren, riesgos propios, ¿no? Y acá está Jorge, que también tiene cama adentro. Sí. Porque es cama adentro, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Es cama adentro. La verdad que sí, pero bueno, uno lo hace con gusto. Claro, claro. Y bueno, no lo siente, ¿no? Pero es así. Miren, yo cuando estaba en la farmacia, cuando tenía que hacer un turno de sábado y domingo, puteaba una semana antes. Hoy, que después ya hace treinta y pico de años que no estoy más ahí, sábado y domingo creo que están todos de turno para mí. Porque sábado y domingo es cuando la radio o la televisión mal labura. Es muy raro que tenga un sábado y domingo. A veces planificamos en casa un viaje y no, mirá, este no porque tengo las elecciones. Y no, este otro no porque resulta que está la fiesta en Punta del Agua. No puedo fallar. Bueno, vamos el otro domingo. Ah, no, pero el otro domingo no puedo porque resulta que está foto. Ah, bueno. Vamos el otro domingo. No, el otro domingo no porque tengo que bajar las bochas. También uno las quiere a todas, ¿viste? Pero yo digo, pero bueno, la gente, por eso digo que a veces la gente nos juzga y bueno, nos juzga como quiere y como puede. Pero hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Sí, sí. En el caso de ustedes que son públicos. Y uno mismo que es público. Claro, y después también, o sea, cuando analizás, bueno, los médicos que están de guardia, los bomberos que de pronto tienen que estar en cualquier cosa de la vida cotidiana y dejan todos los bomberos por ir a socorrero o ir en auxilio de alguien. Entonces hay que sentarse a veces cinco minutos a sentarse en la piel de la familia de los bomberos. Claro, claro. Cuando se... A dar todo, todo en pos de ayudar a alguien que lo está necesitando. Entonces, bueno, en cada actividad está eso. En la política tan... A la esposa siempre dicen, pero yo tuve la bendición, y te lo conté, la bendición de que me conocieron así, me puse de novio así. En la calle diciendo política, y mi hija, desde que tiene uso de razón, se crió de esta manera, sabe que su papá es un apasionado de esto, lo hace con todas las ganas, y a mí me ayuda mucho que me banquen. En estos días, que hace un montón que no las veo, cuando me hablan por teléfono, dale, dale, ¿viste? Dale, papi, que falta foto, ¿viste? Es muy especial. Es bueno eso, ¿no? Claro. ¿Cómo te imaginás que te llamaras para decirte lo contrario? No. No, no, claro, y te cortaría la pierna, ¿viste? Sí, sí, sí. En cambio, a veces vengo cansado y escucho ese aliento y me potencia, ¿viste? Arranco de nuevo. Así que bueno. Bueno, está todo armado para el domingo, fiscales, todo preparado, en esto colabora todo, el partido, Jorge, no, usted de acá. Sí, 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 está todo armado, bueno, cada una de las mesas con la fiscalización correspondiente, más los fiscales generales, así que sí, está todo armado. ¿Cuatro escuelas nomás? Son cuatro escuelas, son 28 mesas en total, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, como en toda la elección, y bueno, como decís vos, cuatro escuelas y un total de 28 mesas habilitadas aquí en Armando. Ahí nos volveremos a encontrar de nuevo en tu búnker ahí, a ver, cada rato yo llamándolo al Lichi, pasame el departamento, pasame el departamento. Ahí vamos a estar, vamos a estar esperando las novedades de todo el departamento para esta elección y bueno, y con toda la expectativa, con unas ganas bárbaras, son cuatro años de estar juntando ganas de volver, realmente te juro, estamos con muchas ilusiones. Cuando te dijeron que ibas a ser el candidato del departamento, de alguna manera es un gran compromiso, ¿no? Es una mochila esa, ¿no? No, no, porque es un departamento difícil, un departamento de los grandes que tiene muchos votantes, un departamento donde el justicialismo sufría una división con la gente que fue con el sello del Frente para la Victoria, que nos divide, entonces, bueno, era todo un desafío con un escenario diferente al que veníamos acostumbrados a competir. Así que para nosotros, por eso hemos redoblado los esfuerzos y hemos trabajado muy mucho en esta campaña. ¿Hubo alguna cosa que te molestó en la campaña? ¿Alguna cosa sucia? No se falta que me digas qué cosa, pero digo, ¿Hubo alguna cosa que...? Sí, siempre hay algunas cositas que, bueno, que uno siempre como piensa en lo mayor, lo menor, tiene que fluir, no tiene que afectarnos. Sí, viste, cosas chicanas, agachadas, trapizondas de distintos tipos pasan, pero siempre la mirada tiene que estar allá, ¿no es cierto?, en el objetivo y lo que está en el medio hay que superarlo, superarlo directamente y siempre con la visión de que vale la pena, entonces, bajo ese esquema nosotros funcionamos y vamos para adelante. Bueno, Lichi, se me ha terminado el tiempo. Suerte, porque como le digo a todos, porque acá nos conocemos, somos todos amigos. Sí, sí, nos conoce, realmente. Y sé que le ponés y le has puesto el alma y la vida. Así es. Creo que no te queda nada en el tintero que no hayas hecho. Bueno, ahora la decisión la tiene la gente, ¿no? Así es. El voto es soberano. El voto es soberano y realmente pedirle a la gente que nos acompañe. Acá tenemos... ¿Cómo era el tema de la crucecita? Acá está, acá está, acá está. Es una sola cruz la que hay que hacer, ¿no? No, porque yo, viste, como no veo en el cuarto oscuro, viste, no veo por ahí, qué sé yo. Acá, ahora tenemos el gringo. Acá está. No va a meter el dedo al otro lado. Me equivoco acá. Ah, pará que le estoy moviendo la cámara al amigo. A ver, ahí, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Acá está. Yo le estoy tocando los bigotes. Bien, le toco el bigote. Ahí está. En el casillero del lado, este casillerito, todo en la parte negra, ¿no? En la parte negra acá tenemos el casillerito donde está la foto de Schiaretti y ahí hacemos la crucecita y apoyamos el equipo completo, nos da una mano a todos nosotros. ¿Para cómo se me iba para el otro lado? Me llama una abuela, me llama una señora grande a la radio. Y me dice, ya me tienen podrido con la crucecita. Y bueno. Porque dice que todos existen en lo mismo. Y claro. Ya me tienen podrido con la crucecita. Bueno, le digamos tilio entonces. Le digamos tilio. Señora, es una sola crupa este domingo. Pero es más fácil. Es más fácil. Bueno, gracias. No, gracias por la oportunidad de saludar a toda la gente y pedirle a todos los vecinos que nos den esta oportunidad, que el compromiso va a ser muy grande. Vamos a trabajar muchísimo por nuestro departamento, que nos acompañe junto a Juan Schiaretti. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, Jorge. Suerte. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Bueno, una tandita más. ¿Me queda? Me queda una, ¿no? La última. Vamos con la última. Y ya volvemos porque ya nos va quedando casi nada. Pero siempre algo queda. ¿Cómo anda con su virus, Ferrero? ¿Anda mal con el virus? ¿Lo ha matado el virus esta noche? Usted sabe que no ha matado el virus. Pero yo nunca pensé que a él, al rey del internet, lo pudieran desbordar. Y está con que ahora es preocupado el tipo. No hay forma, se ha viralizado. Bueno, ahí volvemos.